La maestra. Pocos son los que aprecian en su tiempo de estudiantes, el gran valor que tiene la maestra, que nos instruye, con el deseo de ver en cada pupilo, una persona de bien. Sin lugar a dudas, una maestra, es una segunda madre. De la serie pictórica, Las Soldaderas, esta obra rinde homenaje, a todas las mujeres que con su labor, hacen de este mundo un lugar mejor. Las Soldaderas Las Soldaderas